Las chivas del llano meten las narices en todo. A un paso de quedar firme el plan de desarrollo de Casanare, la asamblea lo aprobó en segundo debate. Hoy le facilitamos las herramientas para que empecemos a trabajar de verdad con paso firme en Casanare. Aquí tenemos un presupuesto aterrizado a la realidad financiera del departamento y para los cuatro años básicamente un billón doscientos mil soportarían la inversión del plan plurianual que sería el soporte para el plan de inversiones del plan de desarrollo de Casanare con paso firme. Ninguna universidad acreditada ha querido adelantar el concurso para gerente del hospital de Yopal. ¿Qué va a pasar entonces con la elección del nuevo gerente? Volver a empezar a convocarlas y todo, no hay sino seis universidades en este momento habilitadas, es tal vez volver a caer de pronto en los mismos errores y esperar el tiempo. La otra opción, esa es una opción, volver a convocar. La otra opción sería por un convenio interministrativo directamente con alguna universidad pública de las habilitadas. Claramente, como lo dice la ley, se puede realizar. Incluso hemos pedido el concepto de la Procuraduría para que, si se puede hacer, hacerlo así con una universidad pública, para evitar tanto desgaste, porque esto puede generar a veces, escucho en los comentarios de la población, y de verdad que nosotros no tenemos ningún interés, queremos ser lo más transparentes posibles, porque somos transparentes y queremos hacer las cosas bien. Las autoridades de Casanare lanzaron una lecta para que haya una política clara en salud mental y drogas, pues la problemática sigue creciendo. Pero yo vengo escuchando desde la problemática de la política pública desde hace más de cinco años y tenemos estudios y estudios y estudios, pero realmente no tenemos soluciones para esta gente. En las calles y en el consumo de los parques públicos, más del 80% son niños, son niños y adolescentes. En el caso de Agua Azul, que es uno de los municipios más grandes del departamento de Casanare, tenemos un alto consumo de sustancias psicoactivas. Ir a la asamblea, presentar la política pública ya, organizándonos como tal, engranando estos tres proyectos que tenemos, presentar a la asamblea. Y una vez en la asamblea, pues mirar los recursos que se van a dejar y no permitir que nos acabe lo que se ha construido. Los habitantes de la calle siguen en aumento en Yopal. El año pasado había 80 y en este año se estiman unos 200. ¿Qué va a pasar con esta población? Nosotros tenemos un plan de choque en ir, primero ya tenemos los puntos críticos donde residen o donde se mantienen los habitantes de calle. Ya al tener esos datos importantes, estamos pensando en hacer una jornada de recoger todos los habitantes de calle y hacerles una encuesta en relación a su condición. En un carro del Senado fue capturado en el Meta el paramilitar alias Catrina, sindicado de múltiples delitos, informa María Alejandra Manrique de RPTV Noticias. Y mucha atención porque la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Juan Jairo López Montero alias Catrina, miembro del bloque Meta de las AUC. Este se movilizaba en un vehículo Hyundai azul oscuro de placas BWS 165 en nombre del Senado de la República. Alias Catrina es requerido por la justicia por extorsión, tráfico de estuperfacientes, homicidio y concierto para delinquir. Esta es la información que tengo hasta el momento. Desde el búnker de la Fiscalía, informa María Alejandra Manrique. Ampliación de esta y otras noticias en AchivasDelLlano.com Y envíen sus noticias a estos números. Porque metemos las narices en todo. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo.